Te voy a explicar cómo funciona mi moto de agua para que si en algún momento coincidimos y te la dejo, me pueda ahorrar esta explicación. O si la alquilas o alguien te la deja, puedas hacerte el chuleta de que ya sabes usarla. Bien, aquí encima, la moto apagada, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es tocar al rojo, se enciende el display, se pilla la llave, el conector, que las nuevas ahora es diferente, pues esto es así, ¿vale? Esto hace contacto con esto, que al final esto se lombra el agua. Hace doble bip, hay veces que no conecta bien y hace solo un bip, entonces hay que frotar un poco hasta que haga el doble bip. Y ahora, ya está, se mantiene el rojo y se enciende. Ahora mismo, si te fijas, está en la N, esto es neutro, esto es como un coche automático, ¿vale? Aquí tienes una maneta y aquí otra. Esto es el acelerador y esto es el freno, marcha atrás y para ponerlo en la N. Si yo mantengo aquí, mira lo que pasa, se pone la R y estoy haciendo marcha atrás. Si yo ahora en cambio le doy al gas, cuando le das marcha atrás y sueltas, se va directamente a la N. Si yo le doy al gas un toque, esto se pone en la F, que supongo que será forward, ¿no? Entonces para parar hay que tocar esta maneta y pasa a la N. Esto es muy importante saberlo porque es como normalmente la gente la lía. Llega el barco, deja la moto en la F, porque se creen que por dejar de acelerar la moto ya está, pero en cambio continúa. Como un coche cuando le metes la directa, pues continúa. Si yo le doy un toque, se queda en la F y así vamos, así hasta la orilla. Por eso es muy importante el hombre al agua, porque si la lías, si estás haciendo un poco el mongolo por el agua y te caes, esto cuando desconectas, que lo llevas, yo en mi caso lo tengo enganchado al bañador, pero bueno, a veces me lo engancho al chaleco. Cuando te caes, estiras esto y automáticamente se apaga y lo más importante es que se frena, se baja una pieza trasera que hace de freno. Porque realmente estas motos no tienen ni freno, ni marcha atrás, ni nada de eso. Es una turbina que va a lo que pasa, que tiene una pieza trasera que invierte el efecto de la turbina. O sea, hace eso, invierte el efecto o lo deja estable en N. Pero en realidad, si no tuvieras la pieza esta, sería como las motos antiguas que continúan siempre recto. Volvamos. En el display. Aquí yo lo tengo en kilómetros por hora. La verdad, no soy el más marinero del mundo y yo me apaño en kilómetros por hora. La gente lo mide en millas, nudos... Yo hablo en kilómetros por hora, que es lo que entiendo. Entonces, aquí tienes la aguja que te indica los kilómetros por hora en grande y en pequeño son las millas... Ah, no, al revés. Bueno, es que yo lo miro por aquí. Aquí está el velocímetro, pero aquí también lo puedes mirar. Esto nunca lo miro, la verdad. Está para hacer bonito para mí. Aquí las revoluciones, como un coche, una moto cualquiera. Aquí las horas. Aquí la gasolina que le queda. Y esto, el VTS. Que esto significa cuánto levantas y bajas la proa, la parte delantera de la moto. Y el VTS se regula por aquí. Tú le das a subir, así, clicas. Y ves que sube. El subir y bajar la proa, yo lo uso sobre todo para saltar olas. Realmente lo recomendado es ir siempre en la mitad, porque es cuando va más plana, planea más la moto de agua. Pero yo, a mí me da igual, la uso para saltar olas y hacer un poco el mongolo en el agua. Y teniendo la proa levantada, hace que la turbina gire, para, bueno, se coloque de una forma que cuando acelera tiende a como hacer un caballito en una moto de cross. Entonces, para saltar olas es perfecto, porque esta moto que tiene turbo te permite ir muy lento, darle a muerte de gas y así aprovechas la transición al máximo. Y teniendo la proa levantada, aprovecha más la transición. Marcha atrás, que me estoy yendo a la orilla. Para mí, yo lo veo así. Si quiero saltar olas, esto para arriba del todo. Si quiero picarme con amigos, con motos de agua, esto a la mitad. Abajo del todo no acabo de pillar muy bien para que sirve, porque no le veo mucho sentido, pero la verdad, no soy un pro racer. Así que yo me muevo de la mitad para arriba. Importantísimo, este botón, el modo Sport. La moto, cuando la enciendes, está en modo normal, ¿vale? Que tú le das gas, acelera, pero no acelera nada realmente, comparado con lo que esta moto puede acelerar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para eso está el modo Sport. Que esto normalmente, cuando dejo la moto, explico esto, porque si no es como que le estás dejando un poco una moto que apaga. Que la gracia es la aceleración que tiene esta moto. Entonces, ¿cómo se activa el modo Sport? Tienes que mantener, pita, y un toque más, de confirmación. Y ahí te sale, Sport model. Ahora la aceleración no tiene nada que ver, ¿ves? Aquí te das un toquecito. La aceleración ahora mismo no tiene nada que ver con antes. También es cierto que el consumo, así flipas, ¿eh? La moto no te dura más de dos horas. Si estás todo el rato dándole y haciendo ceros y de todo, te aguanta bastante poco. Modo Eco. Este modo va súper bien para hacer largas travesías. Porque llevarla en modo Sport lo que hace es que, como tiene mucha sensibilidad, a la mínima aceleras. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienes que hacer travesías largas y el mar no está del todo bien, el modo Eco va súper bien porque, además de ahorrar gasolina, lo que sucede es que puedes dejar el gatillo pillado y te mantienes a una velocidad de unos 60 km por hora. A ver, si el mar está muy picado, pues no aguantarás a esa velocidad porque irás rebotando. Pero si el mar está más o menos como ahora, puedes ir a esa velocidad y hacerte un buen rato. Puedes estar con el gatillo pillado fácilmente 40 minutos. Entonces, para hacernos aquí en Menorca de una punta a la otra, el modo Eco va muy bien. Sobre todo cuando la has estado dejando con amigos y tal y todos le han dado al modo Sport y la gasolina te ha bajado bastante. Cuando te encuentras con poca gasolina en la otra punta de la isla, vamos, el modo Eco fue increíble. Te salva la vida. Estos botones no sirven para nada. Cambiar cosas de ahí para saber un poco, pues yo qué sé, es que nunca los uso. El reloj, es que ni me acuerdo la verdad, tampoco me interesa mucho la verdad. Entonces, lo que importa es esto, el modo Sport y el modo Eco, que es lo que te trae la felicidad. Esto es felicidad, esto es, pues bueno, un más a más. Aquí llevo siempre una camiseta y el móvil. Esto es importantísimo. Si te han dejado la moto o tienes una moto y se la has dejado a algún colega, siempre que se ve el móvil. Porque tú no sabes cómo la puede liar tu colega o tú mismo, es importante tener una forma de contactar con alguien que te ayude lo antes posible. Porque si la lías en el mar y hay un poco de corriente, acabas en las rocas o acabas en alta mar en cero coma. Y cuando digo liarla, puede ser haber pillado una cuerda, una bolsa, que se te ha apagado la moto, yo qué sé, que te has caído y la has liado y no sabes encenderla. Cualquier cosa, cualquier chorrada, que llamando a algún colega y que se pueda acercar a ayudarte, se soluciona en un momento. Mientras que si no tienes el móvil, pues la puedes liar muchísimo. Una tontería se convierte en un problemón. La conducción. La conducción, yo te recomiendo, que por lo menos en esta moto, como tiene esta forma, yo te recomiendo que te agarres bien a las piernas y cargues todo el esfuerzo en las piernas. Porque los brazos se trata de que vayas súper relajado. Tienes que llevar un poco una postura bastante de ataque. La idea es ir un poco así, posición de ataque. Agarrando bien, espalda así un poco inclinada y amortiguando con los brazos, pero sin cargar los brazos. Porque te aseguro que al cabo de mucho rato se te cargan los brazos y se hace incómodo. Entonces, contra más compensas con las piernas, que es donde más fuerza sueles tener, muchísimo mejor. Esta moto en particular es muy pequeñita, es biplaza, pero casi es monoplaza. Y lo que sucede es que es muy inestable. A ver, comparado con una moto vintage, esto es súper estable, ¿no? Pero estas motos, entre la velocidad y que lleva unas quillas que las puedes bajar y las puedes poner que agarren mucho, el paso por curva es muy radical. Entonces, agarra mucho. Lo cual, eso hace que te vayas al otro lado. Si pillas una curva a la derecha muy rápido, es posible que la parte trasera haga demasiada fuerza y te escupa. Entonces, es muy importante estar posicionado así y el peso adelante, para que si te escupe, por lo menos no haya tanta inercia atrás. También, para evitar que te escupa muy fuerte, porque a mí ya me ha escupido, he tenido algunos piños, pero ya no me suelo caer muy difícilmente, es que cuando coges una curva, tienes que hacer un poco como MotoGP, plegarte también, para que cuando hay el contragolpe, tu cuerpo esté lo más perpendicular a la moto posible. Entonces, te mantengas ahí. No te envíe así como un muñeco. A la hora de ir rápido por el mar, es muy importante tener en cuenta que el mar no es un lago, no es plano. Entonces, hay un montón de olitas. Entonces, si es un día calmado, pero un poco picado, es posible que te creas que puedes ir a tope y hay unas olitas de nada que a alta velocidad pueden hacer que tu moto gire un poco en el aire. Entonces, un giro así, como tú vas a gaspillado, lo que ocurre es que tú vas a seguir a esta velocidad en esta dirección y cuando caes un poco así, el cambio de dirección es tan brutal que tu cuerpo te pasa al agua. De esa forma es la que yo más he tenido piños y literalmente eres un muñeco. O sea, me he metido cada piño así, yendo todo motivado ahí a tope. A 80 por hora me he metido un piño que no se me olvidará. Tan desagradable el piño y me sentía tan muñeco que dices, joder, estos los piños aquí no son en broma. No, es que es agua. Bueno, a 80 por hora te aseguro que el agua duele. Y te aseguro que esos piños es visto y no visto. O sea, a menos que ya tengas práctica y sepas controlar un poco en el aire para dejar el acelerador, el chaleco y el hombre al agua te salvan el día. Porque son piños que te puedes quedar inconsciente incluso. Entonces, un piño en el agua te puedes ahogar o se te puede ir la moto para allá. No es broma. Por eso insisto de nuevo que tener bien enganchado el hombre al agua es fundamental. Y no tenerlo a la muñeca. Porque la muñeca, las motos antiguas, hay gente que se lo engancha la muñeca y cuando se caen se escurre y la moto continúa. La clave para evitar esos piños es que cuando notas que estás en el aire y caes un poco de lado, soltar el gas. Porque así evitas la aceleración en la otra dirección, que es como se cae la gente. A ver, la moto de agua está muy bien, pero está mejor si vas con alguien. Entonces, si vais dos que queréis probar la moto de agua, es muy importante que el de atrás se te pegue como una mochila. Y no pasa nada que no corra al aire. Podéis ir bien juntitos porque luego lo agradeceréis. Sobre todo si sois dos hombres fuertes. Dos chicas delgadas, así que pesan poco, no es tanto, pero dos tíos fuertes se generan unas inercias que eso, los dos se van al agua. Entonces, es muy importante posicionarse bien, que el de atrás se agarre bien, que no se agarre a esta mierda, porque esto no sirve de nada. Y aquí había una cinta que se la quité, porque esto no sirve absolutamente de nada. O sea, cuando llega el momento del piño, eso ni te enteras que existe. Entonces, es muy importante agarrarse a otro y muy juntos, porque así, contra menos espacio hay, menos inercias hay en los giros, sobre todo en los latigazos. Y de esa forma, el otro no se va al agua. Si lo quieres tirar al agua, pues dile que se siente atrás y que te acaricie un poquito, que tranqui, que no se va a caer. Así se va al agua seguro. Pero si no os queréis ir al agua, sobre todo los dos, es muy importante avisar al pasajero que si siente que se va a caer, que se tira al agua. Que entonces tú lo vas a recoger. Porque es mucho mejor eso, a no que los dos os caigáis y cansados tener que ir a nadar hasta la moto y volver a empezar. Que es lo típico. Dos lo aprueban, el de atrás tira al de adelante y los dos toca nadar. Entonces es mejor que el de atrás se caiga, haga el sacrificio, se sacrifique por los dos y así os ahorraréis los dos un buen nado. Otra cosa interesante de esta moto, que casi se me olvida, es que aquí tienes como estos paneles, que es para apoyarte así. Entonces haces más fuerza de esta forma, perpendicular a esa esquina y tienes más punto de apoyo a la hora de coger curvas. Cosa que va súper bien. Esta moto es tan ergonómica, que yo puedo ir con un pasajero, ir dándole gas con una mano y con la otra grabando y saltando, acelerando y todo. Porque me permite cargar todo el peso en las piernas, porque me agarro perfectamente. Y eso, comparado con otras motos que he probado, tipo Yamahas y cosas así, eso no existe la verdad. Igual las nuevas Yamahas y nuevas Kawas igual sí. Pero es algo que siempre he echado mucho de menos en esas motos, porque es que para mí Sidhuo es otro rollo. Me mola muchísimo más, precisamente por estos detalles que tiene. Las Yamaha, Kawas y motos así antiguas, las Sidhuo antiguas también lo tenían así. Es que las Yamahas actuales también más o menos son, es como solo un banco así y ya está, vas así. Pero esta te permite agarrar y eso es un dibujazo, que los nuevos modelos ya de la Sidhu ya todas van así. Otra cosa muy importante, básicamente de las principales, que lo estoy explicando ahora porque mira, casi se me ha olvidado. Cuando llegas a un sitio y vas a apagar la moto, nunca aprietes aquí, porque aquí puede tardar, aquí puedes dudar, tienes que mantener, lo mejor es, llegas al sitio, lo que sea, le das a la N y sacas la llave. La moto se apaga sacando la llave, es la mejor forma, porque sobre todo cuando te la dejan, es un vehículo nuevo, estás probando, no tienes mucha idea y cuando la tienes que apagar dudas y hay momentos que no puedes dudar ni un segundo y estirando la llave es lo más rápido, lo más intuitivo, lo más fácil. Y otra cosa que casi se me olvida es la llave verde. Aunque yo estoy usando la llave verde, realmente lo que se tiene que usar aquí es la llave amarilla, pero yo la tengo modificada para que sea como la llave amarilla. La llave verde es para los peringados, es llave que limita la moto, limita la potencia. Cuando te compras la moto te dan, me parece que dos llaves amarillas y una verde, o una amarilla y una verde. Entonces la verde te dicen, esta es por si se la vas a dejar a alguien y tal y cual. Entonces yo mira, como al final siempre la dejo con la máxima potencia posible, pues he modificado la llave, pero si algún colega te deja la moto con la llave verde, te dicen, a mí dame la amarilla que a mí no me la cuelas, que esa está limitada, esa es para pringados. Entonces la llave de pringados, pues sí, la estoy usando yo, pero porque está modificada. Esto es la aceleración sin el modo Sport, normal, justo cuando enciendes la moto. Ves que tarda en reaccionar, que tú le das gatillo a tope, ves, le das. Y luego pilla velocidad, pero no es súper reactiva. Y esto es modo Sport. Ves, ahora en el modo Sport. Esto no tiene nada que ver. Ahora es otra moto. Ahora llevo el VTS arriba de todo, es decir, la proa que se levante. Mira lo que ocurre cuando acelero. Por ejemplo, contra una mini olita de estas. Pero es cierto que la aceleración no es tan eficiente con la prueba que se levante al acelerar. Entonces si lo pongo a la mitad. Ves, ahora que está a la mitad. Ahora sale esto como un torpedo, mira. Has visto como sale de eficiente, o sea, aprovecha lo máximo. Y la verdad, poniéndolo abajo del todo, tampoco noto mucha diferencia. A ver, hay ligera diferencia, que yo supongo que esto en carreras igual se nota más. Pero yo la verdad, sí, un poquito más, pero no mucho. En cambio de la mitad para arriba, se nota un huevo como salta la moto. Creo que ya te he explicado todo lo necesario, que no se me pasa nada. O por lo menos todo lo necesario para pasártelo bien. Te voy a explicar ahora mismo cómo lavar la moto, pero he pensado. Ya la he lavado yo, digo eso, que lo haga el dueño. Que lo haga el propietario, que para eso es su moto. Porque se supone que este vídeo es solo para aquel que va a estar de prestado. El que va a ser la buena garrapata. Que va a aprovechar la moto, va a gastar gasolina, y luego la va a devolver. Y ahora los problemas para el propietario. Pero es posible que haga un futuro vídeo de cómo lavar la moto y todo eso. Pero creo que es un poco aburrido eso. Así que no sé. Pero lo que seguro es que nos veremos en próximas maquinaciones. Chau.